Hola chicos, muy buenas tardes, espero que se estén pasando un miércoles excelente, un poco nublado el día, un poco lluvioso, pero estoy aquí para agradecerles el que hayan comentado, el que hayan compartido, el que hayan dado like a mi comentario y gracias a eso estoy aquí con todos ustedes nuevamente. De parte mía y de Eventos Misión, quiero agradecer al que estén pendientes de la página, muchísimas gracias, hoy nos encontramos un poquito lejos de Mérida, estamos en la preciosa isla de Ciudad del Carmen, ha sido maravillosa la estancia acá, estamos haciendo unos trabajitos, pensando en unos proyectos que pronto les daremos a conocer para todos ustedes. Anoche estuvimos en Carnaval de Ciudad del Carmen con el concierto, finalizando con el concierto de Alex Sintek, las comparsas, los carros alegóricos, la gente verdaderamente es muy bonita y es un carnaval muy largo comparado con Mérida. El carnaval que dura cuatro horas y media, pero con la producción excelente, les quiero compartir una imagen que para mí es preciosa desde el Hotel Juan, aquí tenemos la bella isla de Ciudad del Carmen. Es muy bonita la vista, estamos en el séptimo piso, como pueden ver, igual aquí está nublado, está un poco lluvioso, pero la vista es verdaderamente maravillosa, su gente también, muy amables, nos han dado verdaderamente una estancia muy agradable y muy grata. Muchísimas gracias y un besote para todos Ciudad del Carmen, muchísimas gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Quiero iniciar con los saluditos muy especiales para todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Voy a iniciar con Amilé López Herrera, con Irvin Acereto Ek, un saludote, Jorgito Vargas, un beso, Alejandra Vargas, la ex reina de carnaval, Cecil Ortegón, mi vida, un besote, nuestra ex quinceanera, Vivi Tuyín, saludos hasta Comchem. Jorge Judío Tappérez, flaquito, un besote, muchísimas gracias. A la señorona, que la semana pasada todavía cumplió años, a la señora Edith Palma, la dueña de Alteza, exclusivamente de Plaza Fiesta, un besote, señora, muchísimas gracias por estar pendiente de mí y de nuestra empresa. A Coglan Martínez, un besote, futura quinceanera, Laura Rodríguez, saludos a la CTM, a mi generación de psicología, a Yanis Blanco, preciosa, un saludo, a Michelle Bianchi, un besote, preciosa, también es nuestra ex quinceanera. Gaspar Akeflac, un saludo, Fabiola Magania Canché, reina, un besote, que está a punto de dar un bebé preciosísimo. A Chavo, Chavo, saludos. Y de Alfonso Seilis, Cisantún, saludos a Cisantún. Luis Ek, gordito, de Chetumal y Carrillo Puerto, un besote para ti. Mayito Wood, el artista de la CTM, a Corazón y a Astrid, un besote a las gemelas preciosas. A Cristo Rey, un saludo, a su mami, a su papi, un besote. A Roberto Isaac Pérez, que estuvimos ahí hace poquito, unos quince años, de su hermana, de Ivani. Alex Oz, un besote para Carrillo Puerto nuevamente. A mi negra, doña Lila, preciosa, chula, hermosa, espero que sigamos compartiendo eventos. A Jafet Cruz Rubio, flaco, un saludo. Alejandra Polanco, Monse, Jimmy, un besote, pronto voy a estar por ahí, ahí, emborrachándome con ustedes, ¿no es cierto? Javier Fernando Díaz, un saludo, flaco. Nelly Uc, un saludote, mi amor. Víctor Maldonado Borges, a Josué Rancés Gómez, un besote. Muchísimas gracias, Josué, por brindarnos la confianza de todos los eventos familiares que tienes. A Jorge Iván Cervantes, flaco, un saludo. A Tania Camal, Emanuel Ordaz Delgado, un besote, flacote. Reyes Cancheu, un saludo a ti y a toda tu familia, Reyes. Alicela Chata, mi prima, saludos a Carrillo Puerto, Quintana Roo. Daos Pascual, saludos, Daos. Isabel Cantón, la secretaria de Don Edith Alteza, un besote preciosa, espero verte pronto. Cristel Coyoc-Tovilla, Alma Pérez, una ex quinceañera de diciembre, saludos preciosa. Eugenio Zapata, flaco del grupo Versace de Ucuyucatán, un besote. A Gloria Caballero, a la señora Gloria Caballero que estuvimos en la boda de su hija todavía el sábado pasado de Vanessa y Fernando. Eterna luna de miel y que sean felices hasta la eternidad. Farro Alfonso, te cantó un saludo para todos ustedes, chicos, que fue allá el cumpleaños, el quince de Farro. Y no pude ir, pero les mando muchos saludotes a todos ustedes. Y Celita Hernández, preciosa, un saludo. Pati Canul, una hermosura de Polígono 108, saludos, mi vida. A Denis Ramírez, a Daniel Jesús Mendoza, a David Mendoza, Archie, a su esposa Alejandra y a su pequeña flaquita, un besote también. Un saludo a David Mendoza, a Genaro Medrano, Pamela Morales, mi vida, un besote a Pamela. Scarlett Johansson Dumont, un besote preciosa, es la reina de un polvillo por ahí que no recuerdo su nombre, es Junukma. Junukma, un besote para ti, Scarlett, espero que te la estés pasando increíble, que veo en tus fotos de perfil y de redes sociales, que te la estás pasando increíble en Junukma. Te adora la gente de ahí, ya me ha tocado verlo y presenciarlo. Emilio Coleman, un saludo, Jaime Pech, a Chicxulú Pueblo, un besote a Gomito Maromas, Rey, bailas increíble, vuelas por los ailes, literal. Eduardo Ruiz, un besote a Comchem, a Alejandro Pérez, que hace unos días fue su cumpleaños, un besote, Rey, saludos y muchas felicidades, Dios te bendiga. Humberto Emanuel, saludo, Sukuyu Katam, un besote para ti, espero mis pases, mis boletos para el cine, en Cinemax de City Center. Javier Pérez, de La Boda, Yaneri, un besote, espero que se la estén pasando increíble. Increíble, a Heriet Martínez, un saludo para ti y un besote. A Jessica Narváez, muchísimas gracias por la confianza, Jessica. Evelyn Carrillo, Tolva, mi Tolvita precioso, un saludo para ti, saludos. A Simi, que se está lanzando para nuestra belleza Gay XL. Mucha suerte, éxitos, y ahí vamos a estar con todos ustedes, somos patrocinadores. Alberto Núñez, Blanco, un saludo. Víctor Soto, Marión de la Vega, mi Marión preciosa, un besote, que ahí estaremos en los 15 años de su hermanita, pronto en abril, 18 de abril. Sinaí Ojeda, otra de nuestras quinceaneras preciosas. Mi vida, te extraño muchísimo, increíble tu fiesta. Dabo HP, mi rey, un saludo, un besote. Alex Leal Gómez, de la graduación de la UPP, un saludo, rey. Diego Pérez, ahí estuvo por el Carnaval de Mérida. Guzmán Israel, Ismael, perdón, gordito, un saludo. Abran Solís Duarte de Silveira, saludos a ti y a tu hermosa novia, que también es nuestra ex quinceanera. Carlita, un saludo. Yuli Paola Sánchez, una reina, sin corona, pero reina. Estuvimos ahí bailando en un concurso de Pride Mérida. Excelente concurso, excelentes jurados. Me la pasé increíble. Un saludo a ti y a todos los de la comparsa Sanguino. Mauricio, René, César, Piña, saludos. Shannak, Shannak, preciosa, a ti y a toda tu familia, otra es quinceanera. Y vamos a estar con su hermanita en octubre, un besote, mi vida. Emanuel García, saludos. Jonathan Cárdenas, Alicia Moreno, una reina y una preciosa, una chulada. Búsquenla ahí por Facebook, besotes, mi vida. A Karey Santos, otra es quinceanera. Muchísimas gracias, Karey, por estar pendiente de nosotros. Bueno, qué les puedo decir, estamos aquí disfrutando de la hermosísima isla de Ciudad del Carmen. Estoy muy feliz y muy agradecido. Nosotros vamos a estar ahí de regreso a Mérida el viernes por la tarde. Tenemos dos que tres pendentillos por ahí. Les tenemos preparado muchas sorpresas. Estamos agrandando la empresa. Prontamente tendremos oficinas. Espero contar con su apoyo. Y vamos a seguir con los saluditos porque sí llegaron a 110 likes. Scrapi Santos, Flaco, un saludo. Argenis Pertinato Mattel, un besote. A Karey Keren Vivas, perdón, Keren Vivas, un besote, Keren. Yajaira Zapata, Eduard Cruz, Flaco, un saludo. Marilu Moreno, Chocolatoso Ortiz, Kevin Ojeda, saludos. A ti y a tu novia, a la señorona Angélica Rubio, un besote, señora. Muchísimas gracias por su confianza. Fran López, Sebastián Jiménez, Cindy Pinto. Mi vida, sigo esperando a mi esclava. Un besote, Ucuyucatán. Daniel Arceo, Daniel, mi compañero, que junto con él hago la empresa de eventos Misión. Un saludo muy especial para ti. Espero que estés trabajando ardo en la agencia. Aldair Sabido, un saludo. Daniel Centina, Alf Mensajería, saludos a todos ustedes. Y un besote. Miguel Ángel, a mi primita hermosa, chula, guapísima, nalgona. A Erika Molina, mi vida, un saludo. Espero que les esté yendo bien en la cocina económica. Y un saludo a los de la prepa 1, que ya estudia ella. Chesida Estrella y Luceli Rubí Mesquita. Una señora y la hija, ni qué decir, preciosa las dos. Saludos a su esposo y al niño. Un besote y muchísimas gracias por su confianza. Shabadaba Orozco, Silvia Lira Vera, un besote, mi vida. Saludos a mi generación de psicología de la CTM. A la preciosa de Mixi Escamilla. Saludos doña Mixi, espero que siga moviendo el mondongo. Harvey Yuk, un besote para Carrillo Puerto. Yarisa Esquivel, Irving Campos, Araceli Pech, Rudy Ayuso, Antoni Ceballos Romero. Antoni, muchísimas gracias por tu confianza, por darnos todos los eventos de tus sobrinas, de tus primas. Muchísimas gracias por siempre tenernos pendiente. Estamos muy agradecidos. Alex Mo, Diana Suárez, mi vida. Saludos a ti, a Mauricio, a doña Leti, a tu hermanito Jonathan Arlet. Saludos. Alejandra Muñoz, a Nelia, a doña Ligia, a don Armín. Besote, saludos desde aquí, desde Ciudad del Carmen. Fátima Penil, al señor Ricardo Eguan. Un besote para usted, señor. Muchísimas gracias por compartirme muchísimas cosas de su vida, por sus consejos. Muchísimas gracias, señor Moldador. Y un besote para la CTM, para la señorita Anel Tamayo. Muchísimas gracias por ser parte de nosotros, por estar pendientes, por compartir. De verdad, estoy muy agradecido. Estamos muy agradecidos con ustedes. Dios los bendiga. Yo voy a seguir aquí en esta hermosísima isla. Hoy vamos a estar conociendo un poquito más de ella. Les prometo que voy a compartir muchísimas imágenes. Muchísimas, muchísimas gracias. Síganle dando like, sigan compartiendo. Chequen nuestros videos por YouTube. Ahí estoy trepando videos. Recuerden que nuestra página se llama Eventos Misión. Denle like y pueden checar toda la calidad, las promociones, la variedad, precios que manejamos. De verdad, no se van a arrepentir. Dejen su evento en nuestras manos y de verdad que lo haremos inolvidable. Bueno, pues aquí me despido de todos ustedes. Diosito me los bendiga. Que se apapachen mucho, que se empierden mucho. El clima está perfecto para hacerlo. Y muchísimas gracias nuevamente. En serio. Recuerden que nosotros somos Eventos Misión, donde la creatividad se adapta a tu imaginación. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos, chicos. Buen día. Besotes.